Ya no te amo más Una vez, escuché a un maestro comentar con sus estudiantes un interesante recuerdo de su juventud. Al tener una fuerte discusión con su madre por qué no lo dejó ir a una fiesta, el maestro, quien para aquel entonces era un adolescente, le gritó en tono desafiante y decidido, yo a usted no la amo. La impresionante respuesta de la madre ante la afirmación de su hijo, marcó en él un principio de vida que aún profesa. Aquel día mi madre detuvo todo lo que estaba haciendo, me sentó frente a ella y en una serena actitud me dijo, ¿Quién te dijo que tenías que amarme? Escúchame bien. Hijo, yo soy quien tiene que amarte, a ti te basta con respetarme. Ante la firmeza de su amor, el maestro resaltó frente a sus estudiantes el hecho no sólo de amar realmente a su madre, sino la virtud que aprendió sobre el respeto. Me resulta altamente interesante la manera en la que hoy en día una generación de padres parece mendigar amor a sus hijos, y como éstos, lejos de responder con amor lo hacen frecuentemente con un desborde irrealizado.